Luis Alfonso Chang Navarro asumirá como jefe del Ministerio de Energía y Minas después de la renuncia de Juan Pelayo Castañón, informó la mañana de este martes el presidente Jimmy Morales. El mandatario explicó que Castañón se reunió con él el lunes, en la tarde, para hacerle ver su situación y entregarle la renuncia por razones de salud, la cual después de una amplia plática le fue aceptada. Morales dijo que ambos decidieron que la persona ideal era Chang Navarro, quien lleva 16 años de laborar en dicha cartera. El presidente descartó que la renuncia de Castañón fuera por una manifestación pacífica que lleva varios meses frente al Ministerio. Este es el segundo ministro que renuncia en el nuevo gobierno. La primera fue Sherry Bordóñez, quien se fue de la cartera de comunicaciones después de críticas por su nombramiento. Con información de Giovanni Contreras, reportó para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.